Vamos a ir al living, ¿sabes por qué? Porque está mi amigo, Daniel Navarro. Hola, Dani, bienvenido. Vamos, Silvinita, venga, se le explotó la viró. Que no te toques, se le explotó la viró. Daniel, ¿cómo va? Dani, ¿cómo va? ¿Se viene bien? Hola, chicos. Todo en orden, bien, tranquilo. Sí, bueno, con esta noticia que la verdad nos sorprendió. Teníamos armado otra noticia. El noticiero es así. Bueno, es así, que sorprende una noticia y hay que informar. Fue muy reciente, ¿no? A las 5 de la madrugada y nos sorprendió. Teníamos, la noticia del día era, obviamente, el día después del paro y teníamos todo armado por ahí. Pero esto es muy fuerte por lo que representa el con... Bueno, todo lo que estaban contando ustedes, que realmente es muy cierto, como una conmoción muy grande, en el mundo artístico sobre todo, lo tomaban como un referente. Bueno, sí, la verdad que sí. Muchísima gente, aparte de gente del mundo del espectáculo, actores, visitándolo. Sí, aparte de destacar todo lo que tiene que ver con su trayectoria actoral, que es hasta redundante decirlo, porque... Discutible. Es el don de gente lo más importante, ¿no? Claro, porque es impresionante. Porque yo estaba hablando con muchos chicos, bueno, Luis Nuño, nuestro asistente y demás, muchos trabajaron con él acá en Canal 9, en los 90, hizo muchos unitarios. Una personalidad impresionante, de mucha humildad, un actor enorme, y sin embargo, un tipo sencillo, despojado de todo diviso, ¿no? A mí me parece que lo que pasa también con los artistas, un actor claramente es un artista, que más allá de ser buena persona, porque eso lo pueden decir los conocidos, dejan algo, dejan una huella. Me parece que él marcó también un camino para quienes querían tomar esta carrera, realmente como lo que era, una profesión de la cual se puede vivir, se la puede respetar, y él marcó un camino para las generaciones que le siguieron. Dejó algo con Nazareno Cruz y El Lobo, es indiscutible el trabajo que hizo. Sí, sí, claro. Bueno, un camino, Ariel, hoy el actor de repente logra popularidad en televisión y después reconocimiento en teatro. Él hizo el camino inverso. Inverso. No hizo tanta, tanta tele. No le gustaba. Yo siempre escuchaba, era un actor de, como de estudio, ¿no? De, ¿cómo se dice, chicos? De conservatorio. Ah, bueno. De estudio en el CERI. Pero igual lo que llama la atención es un tipo de ese nivel apreciado por todos. Por el pueblo, por los que saben, por los que no, por todos siempre respeto. Sí, habla. Impresionante. Esta mañana con Lito Cruz, y Lito Cruz es enorme también, pero lo tomaba como un referente. Referente. Sí, y estamos todos un poco de acuerdo, nosotros lo habíamos puesto en el noticiero de la Dios, a el gran actor argentino, ¿no? Un poco como el símbolo del actor, por lo menos en el rubro masculino. Sí. Podemos discutir después el rubro femenino, pero como actor masculino, parece que Alfredo Halcón es sinónimo de actor. Sí, sí, una época y un gran actor. ¿Les cuento? Perdóname. Sí. Un datito que tiene que ver con una anécdota mínima que me pasó con Alfredo Halcón, y me parece que tiene que ver con este primer camino que estaba diciendo, ¿no? Que tiene que ver con el teatro, con la proyección de la voz, que ahora los actores que trabajan en televisión, como tienen micrófono, no necesitan ni desarrollar tanto la parte respiratoria, ni la proyección, como sí pasaba antes en los teatros, y sigue pasando sin micrófono, ¿no? Por supuesto. Una vez estaba caminando por Palermo, cerca de Placita Serrano, y empiezo a escuchar una voz que me empezó a envolver. Estaba como a una cuadra. Cuando doy la vuelta, estaba Alfredo Halcón en la otra esquina hablando. Yo dije, esto es un actor. Ah, sí, eso era ser actor. Bueno, me parece muy bien. Dani, yo no me voy a perder teniéndote acá los títulos del día. Vamos con los títulos del día. Bueno, ahí los tengo por acá. Muy riqui. Ahí estamos. Murió Alfredo Halcón, el reconocido intérprete. Murió esta madrugada en su casa, sufrió una descompensación respiratoria. Tenía 84 años y estaba rehabilitándose de una cirugía que tuvo hace cuatro meses. Participó en más de 40 películas. Descuentan subsidios a colectivos. Esto lo anunció el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Se van a recortar unos 50 millones de pesos. Es el subsidio que reciben empresas del sector que ayer se sumaron a la huelga. Le van a descontar el día de ayer, concretamente. La medida apareció hoy publicada en el boletín oficial. Sigue creciendo el río Luján. Hay preocupación entre los vecinos de esa ciudad por los límites del río, que pareció estabilizarse en las últimas horas en un nivel muy alto, 4 metros con 37, pero podría seguir creciendo. Hay unos 400 evacuados. Multas y arresto para cuidacoches. Esto se dará si avanza en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Un proyecto que incluye la reforma de varios artículos del Código Contravencional. Esto prevé sanciones que van desde multas económicas hasta 15 días de arresto, incluso con la denuncia de los vecinos. Y atención, porque el frío se va a sentir el fin de semana. Mañana la mínima será de 12 grados. No se va a sentir tanto mañana como el domingo, donde la más baja en capital será de 7 grados. El Gran Buenos Aires tiene mínima de 5. Estufanda, aguantes, todo. Y todo eso va a quedar corto. Las máximas no van a superar los 17, pero se espera buen tiempo. Jornadas ventosas, con sol. Si no, cambia el pronóstico. Está muy bien. No, no, no. Pero el frío está porque ya se siente y vino para quedarse. Me lo contaron a mí y mi vecino, que mira arriba y te dice lo que pasa. Está conectado. Hay gente que no necesita saber nada y la cierta. Aparte, a mí eso siempre me llamó la atención. Te hablan del viento, que la humedad, la presión, pim, pum, pam, y te dicen lo que va a pasar. No tienen ningún instrumento, nada, pero dicen, ¿viste que está húmedo? Sí, qué sé yo. Pero bueno, la verdad que... Y hoy lo pusimos en los títulos, porque si esto te sorprende, te enfermás. No, no, seguro. Qué noticia. Algo importante que les digo ahí en las casas, porque yo lo hacía con mi abuela, cuidado con la estufa, cuidado cómo calentás el ambiente, en serio. Llega el frío, llama a alguien que verifique, algún familiar, al gasista, matriculado, porque si no después vienen los problemas. Peligroso el gas. Muy peligroso. Y la gente a veces lo subestima. ¿Sabes con una conducta peligrosa? ¿Es calefaccionar con el horno o con la hornalla? Eso es un peligro. Quemás todo el oxígeno. Cerraste las ventanas y después es esas muertes que no se da cuenta la gente. La muerte dulce, le dicen. Se termina el oxígeno, te dormís, no hay tiempo de reaccionar. No, no te da cuenta. Y, bueno, después sufren los familiares. Sí, nosotros lamentablemente lo tenemos que transmitir todos los años, porque es recurrente el tema de los accidentes domésticos por esto. Está muy bien la aclaración. No, 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 eso siempre que viste, porque siempre empieza el frío y el lunes vos tenés la experiencia. Lunes, martes, miércoles, el noticiero tenés una noticia que no es linda. Claro, porque la gente dice, bueno, me doy cuenta y cambio. Tiene, o lo asocia con la pérdida de gas. ¿Qué te das cuenta? Claro, la pérdida de gas tenés olor, pero... El monóxido de carbono no lo sentís. No lo sentís. Te sentís mal, te desmayás y chau. Bueno, muy bien. Dani, te tengo, te aprovecho. Te vas a quedar, ¿no? Dale, me quedo. Voy a hacer, hoy voy a cocinar. ¿Ayer te gustó el postre? Espectacular. Hoy vienen las financieras. No, un ratito, esperame, así desayunás y después vas tranquilo. ¿Sabés toda la gente que ayer fui al supermercado y me preguntó por el postre, por la comida? Estaba rico. Hoy las financieras te van a preguntar porque están muy buenas. Bueno, chicos.